Equivócate. Atrévete. Atrévete. Fracasa. O acierta. O acierta. O acierta. Sácalo. Sácalo. Lo llevas dentro. Sin presión. Sin filtros. Sácalo. Tu vida. Tu vida. Tu vida es lo que tú quieres que sea. Decidir. Decidir es un acierto. Decidir es un acierto. Decidir es un acierto. Decidir es un acierto.